carreteras aquí en el estado de Coahuila, específicamente también ahí en la autopista, los chorros, que el día de hoy pues se quedó sin luz, un corte de energía eléctrica dejó sin luz ahí en la caseta de cobro y pues obviamente tuvieron que cerrar, cerrar la autopista. Una falla eléctrica provocó la caída del sistema en la caseta de cobro, los chorros a la altura del ejido Puerto México, lo que causó el cierre de la misma y caos vehicular en más de 20 kilómetros de la autopista, según informó a través de Twitter Caminos y Puentes Federales. Al igual que cuando un accidente bloquea por completo la vía, este miércoles el problema eléctrico impidió que se realizaran los cobros correspondientes en los transportistas y viajeros, por lo que algunos vehículos fueron desviados hacia la caseta de cobro El Huachichil. En redes sociales los transportistas compartieron la situación para prevenir a sus colegas, además de que mostraron su inconformidad con la situación, que retrasó por más de cinco horas sus viajes. Abimael Romero detalló en el grupo de Facebook conocido como Quintillas de la 57, que si no hay sistema de cobro es problema de la caseta, no puede ser posible que por ese tema provoquen un caos. De acuerdo con personal de Capufe, el incidente se originó cerca de las 7.30 horas y se restableció hasta después de las 12 del mediodía. Sin embargo, la carga vehicular continuó afectando a la zona hasta pasadas las 14 horas del miércoles. Con imágenes y edición de Ricardo Valdés, informó para Telezócalo, Saúl Garza.